Segundo día de Mezquillo, todos al 100, a punto de arrancar. Todo en orden, fiesta compadre, malón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruga! Voy a dar un consejo de motocleto, es el casco. Nos ha tocado un clima fantástico, húmedo, solecito, de lo mejor. El día de ayer buenísimo, pero el día de hoy está espectacular. El agua, queríamos agua, ya Dios nos lo concedió, vámonos. Muy bien, muy recomendado, los estudiantes, el cinturón de seguridad es muy importante. Los que traen motocleto, cascos.